todas las atracciones que hemos hecho en el día no importa comparadas con mi favorito estamos entrando a pandora vamos con nuestro lightning lane excelente, muchas gracias mira que increíble nunca me había tocado subir las escaleras aquí bien, bienvenido al programa de avatar vamos a comenzar la decon nos van a descontaminar listo nos neutralizaron de los parásitos esta compañía hizo muchos daños en la tierra el banshee es un animal muy importante para estudiar y entender el medio ambiente aquí nos van a vincular entonces con nuestro avatar, yo soy el numero 8 casi 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 sí, conseguimos ahora vamos a encontrar a ti, tus avatón magias vamos a ver vamos a ver ahí estoy ahí estoy ahí estoy ya chicos turno de Navi River Journey tenemos Lightning Lane reservado, el Disney Genie Plus hola hay 50 minutos de espera así que esto amerita una cara de Fastpass porque cara de Lightning Lane nunca tendrá el mismo el mismo ritmo y la misma gracia así que vamos a seguir diciendo cara de Fastpass ok hace mucho calor hoy hay 37 grados 37 grados así que estamos al juego y ahora mi camarógrafo me sigue mi camarógrafo yo soy noto yo soy unagressa por la fila de Navi River Journey tenemos que marcar de nuevo tenemos que marcar de nuevo eso es muy bueno es que me ha caído un poco de aire cuando se me ha huevos es una de las gatos no hay que ver pero es una de las gatos ¿Cómo, Manny? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Fuy bien! Segura, ¿y tú? ¡Gracias, quiero ver! ¿Estas bien? ¡Ay, claro! ¡Ah! Esta es mi nueva obsesión La colección de velas Disney Tenemos de Marie Este es como vainilla algo Sí French Vanilla Vainilla francesa Obvio, si es Marie Delicioso Este es como canela Azúcar canela Luego tenemos este Que es el carruaje de cenicienta Y este es... ¡Ay! Pumpkin spice ¡Que me encanta! Y este... Manzana especiada Esto obviamente es miel ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Es la mansión de bruja! ¡Es que este no lo había visto! ¡Oh! Y aquí huele A Happy Hunts Pero el olor no me gusta tanto Como que no le siento mucho olor Prefiero el de pumpkin spice De cenicienta Y este es el castillo Y tiene aroma a Castle Garden Al jardín del castillo Huele demasiado a jabón Y también está este Que obviamente es un aroma Más a piña Del hilo y stitch Más tropical Pero tampoco es de mis favoritos Llegó el momento ahora Del show en 3D It's tough to be a bug Este show nunca tiene mucha espera Así que de hecho No les diría que gasten Por ejemplo Un Disney Genie Plus O un Lightning Lane En esto Es posible Que esté acá Una araña chilena Una matadora Tarántula chilena Y yo no la hubiese visto ¿Y se llama Chile? No sé qué me preocupa más Que nunca lo haya visto O que lo haya visto Y que se me haya olvidado Pero miren The Deadly Chilean Tarántula Cuando se trata de Tirar ¿Dardo? ¿Qué pasa? ¿Tirar algo? He's a hit No Y ese mira Este es como un diario De tarántulas De Tarántula Observer Fija Ese es el comentario No Qué chistoso Ya Ahora sí Ahora vamos a It's tough to be a bug Antes de derretirlos Una de las cosas Que más me gustan acá Es que toman los musicales Pero los adaptan Como para bichos Entonces acá En vez de My Fair Lady Tenemos My Fair Ladybug De chinita Entonces ese no sé cuál es Little Shop Hoppers Ese no sé Pero está muy bueno Y por acá tenemos A stink bug named Desire En vez de a street A street car named Desire Súper famosa Y website story En vez de website Web Este musical Tiene piernas No O sea Tiene patas En el fondo Luz cámara acción Todas las atracciones Que hemos hecho en el día No importan Comparadas Con mi favorito Que si me siguen a ese tiempo Lo saben Dinosaur Let's go get that dino At least this one's a vegetarian Trust me What could go wrong Reparando la tarjeta Reparando la tarjeta Oye, ¿está pareces tipiando o no? En el fondo No 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 sé qué consume, cerrarme la puerta de la nariz. No sé qué. No te preocupes con el asteroide No te preocupes No te preocupes Confíjame ¿Cómo te voy a ir mal? No te preocupes No me gustan No me gustan No te preocupes No me gustan No tengo nada que decir Pero me están filmando No te preocupes El Tino Institute les da la bienvenida Esto lo renovaron, ¿cierto? Estoy en la fila de Expedition Everest y todo se ve muy nuevo. Mirenla, como eso es un Lonely Planet, ¿no? ¡Está buenísimo! Voy a terminar el día con Expedition Everest, que me da un poco de susto porque siempre me mareo un poco. Pero la idea es hacer todas las atracciones de Animal Kingdom. Así es que aquí estoy. ¡Vamos! Respeta el poder del Yeti. Este es el hotel. El que vemos más allá. No hay más camino. Nos destrozó el resto del camino, el Yeti. ¡Vamos! 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 Dios mío. Adiós Animal Kingdom Fue un día increíble E hicimos todos los imperdibles De Animal Kingdom Safari Las dos atracciones de Pandora Expedition Everest Dinosaur El Festival del Rey León Nos faltaron solamente tres cosas Conocer a Mini Mickey Con sus trajes de safari Que es genial El musical de Buscando a Nemo Y el show de los pájaros Pero consideren que nosotros Llegamos a las once y media al parque Y habría las Ocho, ocho y media Entonces si es que llegan desde tempranito Sin duda lo van a alcanzar a hacer Y como ven incluso llegando un poco más tarde Y reservando bien los Lightning Lane Porque todas las atracciones las hicimos con Lightning Lane Excepto It's tough to be a bug Las pueden hacer todas Así que en ese sentido Súper, súper bien Espero que les haya gustado este video Si es que es así recuerden sus me gustas Sus suscripciones Y nos vemos muy pronto en otro video Yo me voy al hotel A descansar Un abrazo ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!